Llegan otra vez los días en los que tendríamos que estar celebrando nuestras fiestas patronales y un año más sentimos una sensación extraña, una añoranza de recuerdos, de buenos momentos vividos en estas fechas, un sentimiento de nostalgia que nos lleva a desear con todas las fuerzas a nuestras fiestas patronales tras dos largos años en los que nunca hubiéramos imaginado que algo así ocurriría. No poder abrazarnos, ni besarnos, ni reunirnos con familiares, ni los encuentros con los amigos en bares y peñas, nos vimos obligados a cumplir las normas de salud pública por el bien de todos y la vida que un día hubo en las calles, los locales, se vio afectada. Un año más las peñas no abrirán sus puertas, no habrá chupinazo, ni reinas, ni desfile de carrozas, ni verbena, ni toro de fuego, ni charanga. Los gigantes y cabezudos no correrán detrás de los muchachos y muchachas por las calles andorranas. La jota sonará pero no en ronda. San Macario no saldrá de su ermita, no habrá procesión en honor a San Macario y la Virgen, donde los ciudadanos y ciudadanas de Andorra con sus trajes regionales acompañan a los santos. No escucharemos la traca de fin de fiestas. Pero somos gente resiliente y con responsabilidad, voluntad y solidaridad saldremos más fortalecidos que nunca de esta pandemia que tantas lecciones de vida nos ha dado. Y volveremos a besarnos, a abrazarnos, a reunirnos, a bailar, a disfrutar y juntos viviremos las próximas fiestas del 2022 con más ganas que nunca, dispuestos a celebrar con intensidad los mejores días de nuestra vida. Llenaremos otra vez las calles y las peñas andorranas con esa pasión que nos destaca y juntos volveremos a sentir las fiestas de San Macario, nuestras fiestas. Viva Andorra y Viva San Macario.